Complaciendo peticiones En su cielo y agua blanca Mi que canta mi país Mi su playa no impunita Por destino en Guatemala De doblasquine pancanon La mi canta mi país Y una cuesta queda Un canción pa' mi país Por mi lombriz y abaudentera Mi que canta mi país Y sin ti mi hués y lompa Una tula, brillón y piar Así alanta, corre, honga La mi canta mi país Y sin ti suela y su blanca Por destino en Cristo De maceo, cusera y guama La mi canta mi país Y mi mi bandera Y mi mi bandera Un canción pa' mi país Mi cadáver cu mi tumba Mi canta mi país Mi cadáver cu mi tumba De maceo, cusera y guama Mi cadáver cu mi tumba Mi cadáver cu mi tumba Sí, señor Sí, señor Señor El mío Magno Wills Un feliz anoche Naturnos Radio Vidente Nan Nuestra arriba Jaluna Pro mes de septiembre Nuestra Deng E último Quartal Sí, último Tres Sí Nueve Cés Jesús Ok, esta quarta Sí, ahora es el primer septiembre En verdad Nuestra Deng De tres Quartal Deng Que tú Báy Cabando Su última Luna Sí Pancha Ivi Mari para un cambio Ahora sí Caba Cu Acumiza Bira Sucun Tiqui Mastren Pan No, pero Eseite Bon Paso Eseite Ayuda Sinta Mita Sinta Macabe Bini Kass Mita Sinta Mita Mira Nubi Na Comisa Volto Tapa Luna Tapa Taluna Tapa No Solo Sí Eseite Bom Pus Ese Que Médico Tabeira Fresco Un tiqui Mastren Solo Te sale Un tiqui Mastlat Mainta Que Mata Kima Un tiqui Menos Ate Tapa Mastren Pan Que Mata Fri Anto Noche Tiqui Mastresco Anto De Facto Nos Trentando Nos Wendr Nos Invierno Nos Invierno Sí Ayvi Va Toc Un tópico Hoy Correcto Jesus Sain També Para Cautidad Segundo Ta Papia Ya Sabre Ta Tinku Vai Te Weekend Que Te Se Camin Pero Tinku Vai Un Fiesta Anto Mabai Ibe Anto Intensión Tapa Mabai Busque Pero Mirando Fiesta Misata Dushi Que Le Quero Qued Un tiqui Mas Digo Nyo Que Bopo Queda Anto Oye Un Condición Ok Paso Brai Fiesta Que La Baita Na Calle Zubela Ta Fiesta Família Ok Anto A Cine Horeta Se Camin Se Neloma Permitir E Queda Paso Misata Se Quemame Tanto Quemame De Bink Pero A Mi Lo Min No Hora Bota Conte Vral Mimpo Imagina A Mi Ten Tiempo An Que Ten Mucha Bo Portami De Chapo Estatura Estatura De Bo Yom E Bo Ta Mira Ta Diz Dos An Et Pero Estatura De Criatura Co Ami Tapa Papi Dije Bo Not Ripara Bo Ta Quero Seguro Que Tien Diz Quarta Diz 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 Dos An Et Anto Mita Quero Ta Diz Se E Mama Como Debe Sá Permitir E Pobai Junto Que Sonandi Diz Quater Diz Seis Pero A Bo Ta Consciente Que Ta Mesa E Bo Y Bo Ta Im Palabra Xong Con Pero De Me Sato Aya E Tata Nota Bata Sa Mesa Seguro Ta Conta Cos Bossa I Pasa Un Cos De Min Cabe Sato Diz 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 Mama No Bissami Ainda Min Que Bira Husga No Bissami Ta Manera A E Experiencia Kou Mama Ta Lagabai Hasta Skonde Fe Tata Laga Yunan Bay Yomber Iyumue Anto Despues Tata Tinkutende Ribakaya Onda Ikiko Su Yunan Ta Hasi Anto Mama Ta Skonde Anto Mi Tabay Mas Leokubo Misada Un Caso Kabaya Sine Kou E Mama Ta Defende Yunan Defende Yunan Anketata Kikita Ta Bissov No Defende Skonde Kos Resultato Tabata Taku Un Jeyunan A Hayun Edati Geseis Sain Ok Bon Hasta At Tuma E Yui Despezo Tribunan Turabai Olanda Kikone At Tuma Esun E Como Nang Tabata Vought Tutor Di E Yui Ok Top Mat Basta Kikone Kikone sabiendo que falta ella suba avión sentada sabe mi volando pero esta cosa no es la crítica y no es la crítica pero si no es la amistad de caso si si no es la tímida no es la guerra ahora va a poner una regla y no es la resistencia de su partner me escondiendo hay un cambio que te dice que es la caba sí, pero si pero si no es la tímida te dice que es la caba si no es la tímida dentro de la tímida aquí no es la tímida mi tímida el cliente también me pidió Ivy tímida Ivy me ayudó a mi papi que yo mué dime aquí para la tímida y me está drenta con yo mué para la tímida y te dice mi me está educado mal educado hay un fallo de un bebé me quiere ok nos vamos ayudar a resolver esto aquí pero sigue para la tímida y en el momento que está su como te dice su volta autoridad si su autoridad su costa su de que me han dicen que es caso sobre etat de el caso de nos que nos ponen ellos y a de 5 de la tímida también cierto punto no como me se me eduart si 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 pero no estoy cansado, no estoy saliendo de sede pero en cierta hora cansada de alma, una hora pasada me dice, no, ¿sabes qué? me dijo, me dijo, me busqué una hora pasada, ahora te voy a contar ¿por qué te quedan aquí más? me dijo, ok ahora voy a venir con mamá ok, así pero si no está en casa lo más así con un amigo tiene una mitad de edad de 10 años no, no Si la gente estaba visiendo a mí, la gente estaba grabando antes. Esto salió su atención y dijo que había una o dos horas y si una fiesta aún no se acabó, cuando me quedó un río, la mujer me quedó. Ahora cuando se quedó pensando en la fiesta, la primera vez que me quedó de tres horas años, la gente quedó con una fiesta sola, la gente estaba pensando, pero no hay una cosa o no hay una cosa y hay una cosa pero no hay una regla por ejemplo todos los días a domingo nosotros estamos en la misa en la misa como se nos ha en la misa pero no hay una misa en la misa en la misa en la misa ¿Cómo se llama Brother Lee? Ah, Bible Church. ¿Vamos a poner aquí? ¿Por qué tengo tránsito? No, pero a mí ¿Vas a poner un día domingo ¿Cómo se llama misa? ¿Pasó para misa? Eso sí, ¿Cómo se llama misa ya domingo? ¿Está en cada un poco? ¿Eso es como me está atalando a nosotros? ¿Me está también? ¿Está bien misa? Pero porque ¿Qué es eso? Un día, un día. Un día, un día, un día. Un día, un día, un día. Un día, un día, un día, un día. 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 Un día, un día, un día, un día. 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 Un día, un día, un día, un día, un día. Un día, un día, un día, un día. Un día, un día, un día. Un día, un día, un día, un día, un día. Un día, un día, un día. Un día, un día, un día. Un día, un día, un día, un día. Un día, un día, un día. Un día, un día, un día, un día. Un día, un día, un día. Un día, un día, un día, un día, un día. Me escucha soberano, de un pueblo soberano. Si no trabaja en la derecha, nos abre la puerta para que se pueda venir. Correcto. Si la prensa que nos tenemos, la radio, la corona, la cultura, si no trabaja en la derecha, el programa de Almi Mark Nobils, el consenso de violencia, tiene una oportunidad de tener un éxito. Correcto. ¿Va cómo es? No, 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 no. Pero si no trabaja en la derecha, o si no trabaja en la derecha, para mal informar, mal educar, entonces ya, botan la puerta abri, para que se vea. Pero de manera que me dice, 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 que me dice la información que está pasando en San Martín, que me explica también, que nos sigue el desarrollo, que tiene nueve partidos, que va a la elección, en Atlanta, que se va a la elección, apone que me dice, todo partido, me dice, que va a buscar una cantidad de firmas, que está bajando 10% de lo que está teniendo en la elección por mes, elección por mes, en el día de 2010, está teniendo 23 mil y pico personas que votan, pero si está teniendo 1%, cada partido me dice, que es minimal, que también está 230 y pico, 240 votos, seis de nueve partidos, no hace aquella cantidad, que me dice, no puede haber elección. y seis partidos, hay elección, y en la última elección, en la elección, cuatro de ellos, no hace asiento, con la cantidad, para llegar a un asiento, para seguir con la cantidad, que es la cantidad de votos real, que también es la cantidad de gente, con la elección, con la elección, que es la cantidad de votos real, que es la cantidad de votos real, está representando un asiento, que es el presidente, ¿verdad? la manera que nos explica, si vamos a dejar, la election de av contagio, sería otra forma de nosotros, deornar a escoger, quién está, bien, parlamentario. Se que es nuestro sistema, está primer rivalista, número uno, dos, tres, Si un partido saca Tanto asiento Si saca Seis asiento Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Promesas no hay una remarca No sin Marta no No es que ahora Cabe la dispección No es que la lista No es que la lista Quanto voto no hay No es que la consecuencia De más alto, va y va No es que ponen Si, por ejemplo Aquí hay una lista Un poco más amplia Aquí, no es que Pone cada uno Pero aquí hay un registro civil Que es una elección De todas las elecciones Hay una candidata De todas las listas Y aquí hay un registro de 1925 Voto Y de dos Es que está siguiendo Y de tres, siete, siete, treinta y cinco Voto Y de dos Te ahora llegan Seis 60 Tiene una lista Pero me di no Mita hora que se Tiene que saca Tres, cuatro, cuatro Siento también Pero Pero Tiene que No es que en 1925 y este es el líder político también de United Party de United People's Party y de dos que le dieron más tantos votos de Silveria Jacobs de National Alliance y de tres de William Marlin de National Alliance remarcable Marlin su lista de National Alliance es el número uno la señora Jacobs es el número tres pero es el número dos que le dieron más tantos votos de San Martín ¿me entiendes? si no está en San Martín si no está en la palabra si no está en la lista William Marlin de National Alliance William Marlin está promedio uno es señora no, en que lo si no está en la sequencia de más tantos votos rebelistas de National Alliance es señora el número uno después también William Marlin como líder político no, en que lo está el número tres automáticamente tengo el número uno sobre ti hay más tantos votos no, en que lo está el número uno es el número uno rebelista él saca más también está quedando un penalista en la secuencia está quedando el número uno pero ahora quien está siguiendo de UP está el número tres antes uno que está sigue después está el número veintitrés también el número veintitrés es de tres que saca más tanto votos también está seguro que hay un asiento ok esta vida de tres que hay entonces UP tiene siete asiento no hay seis plus un reaseíte no hay siete también es el número veintitrés pero es el número uno aquí voy a seguir voy a ver un señor Tamara Leonard número diez dos también está uno con lo baño así está el número diez dos rivalista ahora voy a partir do año siete ciento pero no este número diez dos pero saca más otro arriba james arriba arriba número esta va vira parlamentario entonces esta diferencia entre este sistema de Saint-Martin que son de un party cada país tiene manera que Saint-Martin nos coge aquí y no está vivo con el parlamentario no tú está vivo con no me atiende y no recuadamiento de antes nacional de ganar noche para m aquí te punto con mi siempre a remarcable de così bo se no aperte tu vian noche ganar noche para m nunca bus an opta para cambiar sistema así no no está llora está llora pero ahora no un bisa No se cambió. Dicho sea de paso, mi la mi Waxi, mi tiene documento ahí, también, con mi vida de Andrzej, está bueno para recordar mi Waxi. Tengo una cosa que me estáñé, pero un camino de maldad, está aquí que pasó, cuatro años pasado también. Un momento, mi Waxi, me estáñé, pide aquí. Sí, en el 2010, la National Alliance, también ha ganado la elección, con el asiento. Pero también, el rey, también ha terminado. La oposición, ahora que, el mismo United People's Party, ha joinado, en la forma del gobierno, ha ganado eso, con el asiento. Eso fue, yo, te lo he leído, que su partido, está muy bien, es un sportivo, si yo, también, reclamar, lo que, y me ha hecho, cuatro años pasado. Paso cuatro años pasado, pues, no hay tiempo, la National Alliance, es un asiento, que su parte, más, que, te lo he leído, que su UP, que D.P., de Sarah Scott Williams, pero, no hay forma, que su parte, la que sea que sea. A ver, ahora que, es cosa, eso se decone, te siete reglas, de Vega, no hay aceptar, va aceptar, ahorita, un día, un día, está en mi banda, está beneficiarme, y otro día, está beneficiarme. ¿Va cómo no es? Pero, aquí tengo garantía, pero, ahí, ya me acepté. ¿Va cómo no es? ¿Va cómo no es? A ver, sí. Pues, así, tenía un punto, pero, me voy a sentir, de una noche, no tiene más explicación, de resultado, y me quiero agradecer, por pasar un rato, junto con nosotros. Gracias, gracias. ¿Va cómo no es? ¿Va cómo no es? ¿Va cómo no es? ¿Va cómo no es? No hay problema. No hay problema. Ya voy a controlar. Hoy en día, no hay noche. Y cuando arriba, nos prevención, ya razón, nos vamos a dar en ese camino. Sí, nos oyentes, de manera, me te avisar, y ya sabrá también, más menciona que, ahora, el resultado, en la sala, y ya viernes, anoche, ya, Democratic Party, United Saint-Martin Party, y National Alliance, y tres partidos, nos forman, afirman, un intención, un declaración, que nos va a formar, gobierno con otro. Entonces, en ese, nos vamos a tener ocho asientos, entonces, nos vamos a hacer, el partido de, Teo Eilher, United People's Party, y también, oposición. Ahora, hoy en día, me quiero, un día, mostrarme, dónde, el arreglo de Estado, para comenzar, el arreglo de Estado, comenzar, poner, la base, la base, la base, para determinar, con elección, que tomó lugar de un país. Seca nos también, entonces, por ejemplo, en el arreglo de Estado, vamos a poner, para el detalle, como va a ir, en el detalle, para que, como te dice, para que, ejecutar, la elección, vamos a poner, por ejemplo, el arreglo de Estado, con otro, y vamos a detalle. Me quiero, un día, mostrarme, un día, del arreglo de Estado, de San Martín, de Pará, con el partido, que saca, más asiento, con otro, con más asiento, con cada otro partido, individual, con el mes, de el gobierno. Ahora, pensé, me estaba, te dice, que, con el asunto, aquí, de elección, y formación, vamos a contar, un factor importante, tres factores, vamos a tener seguro, uno está, vamos a tener por conta, en el caso de San Martín, de 15, de dos, vamos a tener por conta, vamos a tener, un tique, historia, político, de el país, de la gobernación, de el partido, ¿no? Entonces, vamos a tener, en la altura, lo que está viviendo, en el momento, de cada partido. Pensé en la opinión, de la gente, con la que está asombrada, con, en la noche, tres partidos, para firmar, una intención, una declaración, una intención, para la forma del gobierno. Ahora, me dijo, me dijo, que, aquí, no hay un momento, no hay una palabra, ya fue adelantar, no hay que hacer, por que no hay una palabra, por eso, no hay que hacer, no hay que hacer, el resultado, para la confirmación. Entonces, me dijo, más interesante, ¿qué es lo que se pone, con tres partidos, donde no, no, que tra, con ellos, la elección. Digo, oyente, en la semana, hay un tiempo, en la altura, para poner, para poner, un gobierno, que tiene, un sostén, de una mayoría, ante mayoría mínimo, no, me dice, ocho asientos. Ok. United People's Party, tiene siete asientos, que, de facto, no me está, de un asiento más, entonces, tampoco, verdad, no tiene ocho, no tiene mayoría. Que, me dijo, United People's Party, de Theo Helleher, junto, con, D.P., ya está, tiene nueve, más que ocho, o más que ocho, United People's Party, junto, con, el partido, United St. Martin Party, también, lo está, tiene nueve, que, está, danke, ahí, uno, más, que ocho, que, tiene este, United People's Party, de Theo Helleher, con, su siete, junto, con, y cuatro, de la National Alliance, lo está, tiene, Jesú, asiento, Jesú, de, y cinco, na, está, más, que dos, tercera parte, dos, tercera parte, está, diez, no, lo está, más, que dos, tercera parte, que, 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 menú, y, ente, na, para, trece, cambio, non, fundamental, hasta, denbo, arreglo, de estado, por ejemplo, que, men, se, porque, cambia, cosa, non, na, sin, martin, denbo, arreglo, de estado, of, otro, leinan, fundamental, non, te, exigí, dos, tercera parte, ante, un, combinación, United, People's Party, de Theo Helleher, junto, con, National Alliance, de William Marlin, lo, te, más, que suficiente, para, por, lograr, e, cos, nan, con, nan, abay, e, ruta, e, además, pensaba, bom, dos, partido, tin, menos, koi, parti, ku, orabotin, tres, partido, pas, so, voguita, tres, partido, bai, forma, kemen, tin, mas, koi, parti, bai, otro, cadun, tanya, menos, kusi, por, e, empel, na, bai, forma, ku, ku, United People's Party, di, te, helleher, di, kong, to, e, partido, nan, otro, ta, skoge, menos, anto, no, forma, ku, te, helleher, na, logadi, si, nos, bai, und, nos, so, bai, ku, te, helleher, nos, pop, i, a, a, hopi, mas, di, kona, no, si, ele, anto, se, te, un, je, factoran, kum, ta, bisa, e, tres, kos, n, koi, mese, sa, bome, sa, sa, konta, te, cincu, bome, sa, istoria, politico, di, di, marti, su, partido, na, anto, bome, se, da, altura, kiko, ta, e, kos, nang, resien, kuta, biba, bo, je, partido, nan, pas, ese, nante, factoran, kuta, determina, e, formashon, kien, kien, tabai, forma, gobi, anto, of, no, ok, ese, te, te, partido, riba, un, otro, pido, yente, nan, awopo, tabai, hayan, tabai, bin, e, formashon, ok, nan, afirma, intenso, weekend, ah, awe, sigumi, nan, arre, parti, e, kartera, nan, ke, men, ya, nan, yega, jelie, jelie, ah, pis nan, kunosan, na, korsou, e, proseso, nan, tiki, mas, tanto, e, normal, den, nos, struktura, den, nos, kustumber, politiko, na, korsou, partimento, di, eh, lagabisa, e, kartera, ta, sea, ultimo, kos, of, unje, ultimo, kos, nan, kutatuma, luga, por lo, y, siguro, ultimo, an, nan, kuh, amisa, tabai, prome, riba, ki, konoske, riba, aquero, gobernación, programma, gobernación, anto, waxi, turren, da, aquero, riba, turpunto, anto, kabba, tabini, repartición, di, kartera, algo, otro, aquí, ya, a, repartir, kartera, kaba, anto, e, repartición, di, kartera, abai, como, lo, siguiente, e, partido, national, kemenante, nan, declaración, de, gobernación, kuta, dos páginas, kuta, bisa, lo, siguiente, mita, pedi, oyente, nan, wanturato, ke, yamada, nan, dor, conos, técnico, nota, sinta, trase, telefon, na, e, momento, naki, anto, manera, e, ye, gori, mita, pedi, bo, san, pa, yama, sim, lúbida, un, disculpa, mi, oyente, nan, ta, tinka, yamada, fei, trempan, aparentemente, tiende, co, problema, pa, nan, sube, e, normal, di, nos, camina, opa, informacion, ma, comprene, di, jayir, que, ti, un, nan, pero, mita, do, na, trobe, e, otro, site, camina, por, buscara, e, doro, jayir, no, te, ora, kiminopora, biseribe, punto, a, kiko, tiende, tem, un, parien, go, tabi, sa, mi, to, nan, tim, problema, pa, nan, subele, pero, e, site, kubopu, bayriba, je, ta, youstream, punt, te, ve, e, forward, slash, ke, mente, palu, skön, channel, e, c, ha, a, n, n, e, l, channel, kaba, forward, slash, trobe, tele, civil, ya, bopu, wak, en, si, bota, logra, hanya, e, si, bota, en, non, si, to, tem, problema, mita, kere, portam, mita, wak, laga, jayir, mese, si, nan, an, tun, kund, demonstrashon, an, to, kan, den, stop, nang, to, wak, ta, kiko, portate, problema, kus, sier, to, hende, no, to, no, por, logra, hanya, nos, via, di, youstream.tv, forward, slash, channel, forward, slash, tele, civil, ok, manera, mabisa, oi, na, sin, martin, e, tres, partido, na, united, sin, martin, party, national, alliance, e, democratic, party, a, firma, nang, um, acuerdo, di, na, declarasyon, sorry, di, gobernasyon, manera, tiamen ingles, governing, declaration, kuta, konta, pa, dos mil, gesquater, pa, dos mil, ges ocho, anto, nantabisa, kinang, namin, liste, riba, governing, open, and stable, government, kaming, nang, lema, un, gobernasyon, habri, istabil, open, and stable, government, the national, alliance, the united, sin, martin, party, and the democratic, party, the political leaders, of the aforementioned, parties, hereby express, their desire, to form, the government, of sin, martin, for the period, 2014, 2018, ke, man, kinang, tebisa, ku, et, tres, leader, politikonan, di, e, partidonan, ku, nang, a, minshonan, anteriormente, mas, riba, pa, medio, di, sa, kita, expressan, an, deseo, di, forma, un, gobierno, pa, san, martin, e, periodo, 2014, 2018, 18, antonan, ba, basari, ba, considerando, resultado, nan, di, lexion, ku, atene, riba, 29, de, ojus, 2014, considerando, ku, ta, na, interese, di, sen, martin, ku, un, gobierno, lo, ke, da, forma, mas, li, posibel, pa, asina, crea, tranquilidad, bode, e, poblacion, di, sen, martin, considerando, ku, partidonan, a, disi di, pa, sigi, elabora, riba, e, contenido, di, declaracion, gobernacion, do, di, soru, patin, ifani, finalisa, un, programa, de, gobernacion, nomas, lat, ku, 31, di, october, 2014, ke, me, awenosa, na, promedi, september, nan, mesetindri, inter, september, inter, october, pa, nan, tra, riba, e, programa, de, gobernacion, partidonan, pe, motibe, a, disi di, pa, aloka, e, responsabilidad, nan, politico, de, siguiente, forma, man, man, et, bis, nan, ingles, parties, have, therefore, decided to allocate the political responsibilities as follows, Pues el partido no ha decidido para alocar la responsabilidad política de la siguiente manera. United St. Martin Party lo halla el Ministerio de Turismo y el Asunto Económico. No está una cartera, un ministerio. También el Ministerio de Finanza. Que me hagan dos ministros. Y también me hagan el primer Vice Chairperson del Parlamento. Que me hagan el primer Vice Presidente del Parlamento. Y esta es el United St. Martin Party que saca dos asientos. Y esta liderazgo por Franz Richardson. Y esta bomba de vista que Franz Richardson salió por el National Alliance. El salió por el National Alliance y lanzó su ministro partido. Entonces, en esta forma, junto con el National Alliance y lanzó su gobierno. ¿Ya? Ok. No está nada extraño. No acuerdas también. Él llega a su suerte. Si vosotros acordáis de la elección de 2010. Entonces, Harris Scott salió por el National Alliance y lanzó su ministro partido. Y después, va a formar gobierno junto con el mismo. ¿Vosotros miran la similaridad con lo que hay entre nosotros y San Martín? Ok. Pues, esto es lo que el United St. Martin Party halla. Democratic Party, DP, lidera para la señora Sarah Scott Williams. Lo halla ministro de Justicia. Que me halla el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Salubridad Público, Asuntos Sociales y Labor. Lo que nos conoce como S.O.A.W.A. Nalojana es presidente del Parlamento. Nalojana es vice-prome ministro. Y también es ministro plenipotenciario interino. También es ministro plenipotenciario de San Martín. No hay exactamente reemplazos. Ok. La National Alliance La National Alliance Es un partido que tiene dos. La DP tiene dos. La National Alliance tiene cuatro. La serie ocho. Con la mayoría mínimo. La National Alliance Es un partido que tiene el Ministerio de Salubridad Público. Y el Ministerio de Salubridad Público. No hay el Ministerio de Salubridad Público. No hay exactamente reemplazos. Si me noterá ese tiempo en el VARP. No hay el Ministerio de Educación, Cultura, Juventud y Deporte. No hay el Ministerio de Salubridad Público. 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 a group of companies and its affiliates. A group of companies and its affiliations. And we have St. Martin Postal Services, NV. The Democratic Party has St. Martin Telephone Company and its group of affiliates. And this is the TLEM. Plus all of the others with TLEM. So TLEM is a consortium and a part of the cellulare which is a part of the internet but all of them are together. So DP is a part of the SLS. And we have to do it and we have to do it with the company. So we have WEN Air. WEN Air is for Windward Island Airlines. So we have to do it. So National Alliance has GBNV. GBNV is a company of water and electricity in St. Martin. So we have AQUALECTRA. We have UTSNV. We have to do it. So we have to do it. So we have to do it. So we have to do it. We have to do it. So we have to do it. We have to do it. And then in September 2014 that we have to do it. So we have to do it. The one that we have to do it. So it is interesting to say there are two things here. Now I look at the National Alliance of William Marlin who has GBNV for me and not to be strange. Because now we have to say Dice, William Marlon tiene un pari año, tres años más que tiene un interés muy grande para la producción energética, energía alternativa y personalmente basta estudiar en el área aquí y si me sabe de profesión lo que me estudia en el área electrónica, mi hobby está también aquí, pero sigue desarrollando en el terreno de energía alternativa, sigue desarrollando en el mundo, pero hay cursos, seminarios en el tema de energía alternativa, tanto en el St. Thomas, un par y otro camino, y también en la RUBA, y me acuerdo con la RUBA, el señor Marlon, no obstante el tiempo que había estado con el ministro en la Catera, había estado personalmente en el Congreso de Green Energy en la RUBA, si mi memoria no tengo que ver, me he estado dos años pasando ahí, para él participar y informar a su mes, y me saco, mi papá, con un colaborador de DG, un medio de verga que tengo, que estaba con un ex colega de mí, ahora nos trae a la tele juntos y nos conversa, y él explica también que el señor William Marlon tiene un interés alto para lo que está en la energía alternativa, pues como tal, ahora me mira, en su portfolio, en su cartera, no está extrañando, pues tiene cierta visión, Paco, energía alternativa, que logra Paco, San Martín. Dicho sea de paso, vos sabéis que el señor William Marlon aquí, que casi seguro va a ir al ministro presidente de San Martín, ¿Abrido? No, 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 no. ¿En qué no? No, 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 no. No, 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 no. Basta aquí. Ya hay que avisarme, la quiere que Teo Elegre afirmó, que es un dinero con dos asientos. Me nota que Biden, es en verdad, a ti papiaco, es siete años de Teo Elegre por la bá y dos años de United St. Martin Party, pero hay diferentes especulaciones como tendencia, pero no hay danger de lo que pasa en el lugar de la firma que tiene la firma y tres no hay que decidir porque creo que es muy bueno para tener cerca de desarrollar lo que está pasando y con tal decisión que se toma un cambio como por comprender después de con el cambio y a bien pero la manera que me está viendo hoy casi seguro el señor William Arlen también viene y el primer ministro para San Martín en el día pasado en el día de hoy estaba el parlamentario para San Martín y como tal estaba bien en Corsol está gente que estudia y ganha su el estudia para Mineriscol en el Corsol como tal y para el papel de un momento bueno dicho dicho sea de paso que a mí llegue a ser en un viaje de un reunión junto con el ministro que me estaba detrás el día de hoy el día pasado en el día de hoy en el día importante el día de hoy junto con el señor Westcott William ¿Vos han sacado el papel buen papel en el día de hoy? antes de que se me te avisa en el día de hoy dice San Martín eso es normal que no se contra el Yucosol contra el papel pero no el político no se domina el papel es holandés y inglés bon pero el pueblo en general es lo que a mi experiencia de Iriban uno no que tiene nada de holandés no que tiene nada de papiamento como tal dependiente de lo que el político dice como información si se se paga tiene bon ahora tiene cualquier asunto de la prensa de una conferencia de un resultado final también tiene tanto arroba corso San Martín con la junto entonces al final cada uno tiene una palabra de una información que la prensa tiene si se reparar bien siempre en la de San Martín en la papiamento en inglés entonces tiene un motivo especial para entender pero si me voy para pina papiamento holandés entonces hay un camino con atención papiamento holandés entonces me puedo hacer cierto huega nada más con esa es mi experiencia personal pero viene con el señor vele malen tiene que conoce corso está regular está en parlamento está aquí no pero no es eso a mi conoce huele malen su mayor dos rumambres tanbe de je un difunto ahora aquí como lanta mucha con man me dice ahí voy na iglesia que me estaba ahí si yo malen su mayor tanbe tabata miembro de iglesia malanta mucha conoce tanbe 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 para que se entiendan. Acorda que no se ha un relación más que Dios te está en mar de nuestra corzón. Habla viva y lenta en la corzón que me hebató esta. Mañana, el señor Marlon, sí, por comprender y saber qué es lo bueno de la corzón, para que se ha desconocido en la corzón. Tanto por el idioma como para vivir aquí. Y conoce la corzón. Y va a ir al aeropuerto, y se viene a buscar y se saca la coriza que se ocurre para la corzón. ¿Va cómo no? También se entienden a bomba, pues hay información ahí. Nos tengo que tener en cuenta, por tanto, para no ser nada más joven que está escuchando, del pasado, te hayan ido, tanto sin Marta, sábado, yo te digo que no tengo bien corzón para estudiar. Por ejemplo, antes, hasta un MTS, porque todavía no tengo MTS, yo te digo que no, hasta para MTS, no tengo bien, y ya tienes una, tú tengo bien corzón, bien estudiar. Como tal, como tal, y eso no, lo que tienen, de cierta posición, en Isra, que también tanto en San Marta, sábado, esteja, cuando salió en San Marta, bien corzón, of ruba, bien estudia, ahora no va a ir back, no va a ir back, más rico en conocimiento. No tengo un buen conocimiento, o un bastante buen conocimiento, de lo que está, corzón, cultura, costumbre, hasi, pensamiento, idioma, que tú, entonces, nosotros, tenemos que más limitarnos, porque nosotros, no hay estudios, o hay otro, en Isra, no hay estudios, no hay vacaciones, ni un vacaciones, ni un viaje, donde Isra, no hay estudios, no hay estudios, antes, esto es un lástima, pero, no hay estudios, no hay estudios, no hay estudios, pero, en San Marta, pero, no hay estudios, tanto en el sábado, pero, no hay estudios, también, en todos, para conocer, la Isra, no hay estudios, me gusta, ahora mi papia, me sabe de qué como mi papia, entonces, eso es más, no hay estudios, no hay estudios, no hay estudios, cada uno de Isra, tiene algo único con nosotros, queremos, no hay estudios, por nada, Holanda, está brinca, para ganar, todo tiene, y para que, no hay, cuando hay, es valor, es valor, financiero, económico, geopolítico, geográfico, con, es Isra, que se es Isra, tiene, para Holanda, pero, no hay otro, también, con, brinca, con, en Holanda, un poco, entonces, es más, no hay, si es valor, dice, no hay, de nosotros mismos, está, está, bueno, si, nos, por, nos, com, sabiaco, no sé, es Isra, también, hay más, que, un día, pero, hay, un día, sábado, bien, en la noche, por ejemplo, también, me dice, 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 un día, me dice, un día, no sé, sábado, a noche, ahora, la temporada, más frío, sábado, un volcán, estaba, pobisa, en la temporada, que está frío, a noche, cuando se llama, hay, no sé, está barra, arriba, inter, sábado, que, está, parado, en frío, a noche, o de nubia, que, hay, una experiencia, que, no sé, pasa, fácil, aquí, me dice, si, pasa, entonces, para arriba, un cerro, entonces, para arriba, en nubia, en frío, está, pas arriba, hay, sin Cristófalo, aquí, también, sí, en la mesa, pero, aquí, no, hay, fácil, de nuestra región, está más caliente, pero, tengo, ¿no? Alpa, no, pero, en nuestra región, está caliente, entonces, vamos a levantar, así, y hoy, antes, no, no, el tiempo, para subir, si, Venezuela, seguro, para subir, Saint Cristófalo, hace 5 horas, 4, 5 horas, en Mardugá, entonces, pero, en suerte, la temporada, frío, temporada, ahora, llegando arriba, pero, solo, saliendo, no, no, para parar, ainda, pero, en todo caso, hay, este, parte, arriba, de Saint Martín, la elección, y manera, La Iglesia de Jesucristo. 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 No. Un gobernador. Un gobernador. Un gobernador. California, California. California, California. California. San Francisco. California. San Francisco. California. 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 . San Francisco. San Francisco. California. California. San Francisco. California. California. San Francisco. . San Francisco. 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 San Francisco.